El día sábado, 27 a las 15 y 30 horas, se va a realizar un espectáculo para agasajar a las madres del barrio. Bueno, contaremos con la presencia del grupo Tincú, Candilejas. Ivana Cerela va a hacer un baile de zumba y va a cerrar el espectáculo Marcelo Gualtesi. Bueno, una gran oferta, mucho entretenimiento el que va a haber. ¿Cuál es el lugar elegido? El lugar elegido es la Plaza Dorabaer, Bolívar y 25 de Mayo. Y bueno, ahí vamos a hacer, pedimos a la gente que se acerque, que traiga el mate, que traiga la reposera, para pasar una linda tarde. Bueno, un evento para pasar en familia, ¿no? Exactamente, en familia. Vamos a agasajar a las madres más grandes del barrio, las que más hacen que vienen al barrio y a las que tienen más hijos. Eso lo vamos a agasajar mediante nosotros. Después vamos a hacer sorteo, va a haber una clase de zumba, vamos a ocupar el espacio verde de la plaza y a su vez va a estar cortado por 25 de Mayo entre Urquiza y Bolívar, porque va a ser en la calle el tema del palco por la música. ¿Cómo están siendo los preparativos estos detalles antes de lo que va a ser el gran evento del sábado? Bien, lo venimos organizando ya hace bastante, estamos todos los de la comisión y aparte colabora muchísimo el barrio, no solamente la comisión lo organiza, porque el barrio, gracias a Dios, colabora muchísimo, así que venimos bastante bien. El tema es que por ahí, si el sábado hay pronóstico de lluvia, se postergaría para el sábado 3 de noviembre, a la misma hora. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe, desde que asumieron como comisión vecinal, un poquito intentando movilizar lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando bien en equipo, esto era lo que teníamos proyectado al asumir como comisión, lo que sí, contamos con la colaboración del municipio, del señor Intendente Jorge Berti, el senador provincial Germán Giacomino, también tenemos que decir que la vecinal no cuenta con fondos, entonces todo es gente del barrio que colabora, en el espectáculo también, son personas que viven en nuestro barrio, y bueno, y todo lo que fue, fue colaboración de todos los vecinos y de la gente que se acercó a colaborar. Reiteremos la invitación al público entonces, para participar de este gran festejo por el Día de la Madre. Bueno, es el sábado 27 a las 15 y 30 horas, en la Plaza Dora Baer, ubicada en 25 de Mayo y Bolívar, y si llueve, ojalá que no, es el próximo sábado 3 de noviembre, a la misma hora. Gracias.